No, ni nosotros como ustedes. Bueno, si vas a hablar así, mira, ya me desconocieron, ya está subiendo, no me reconoce. Estamos exigiendo algo a lo que tenemos derecho. Tenemos derecho a exigir una asamblea porque como derecho nos corresponde, no se está quitando cuotas judiciales. No, no tenemos que querer enviar. No, 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 no. Tranquila, tranquila, tranquila. Si ellos dicen que no son iguales, pues no, pendeja. Tranquila, es que ya me provocó. Renuncia. Renuncia. Nosotros no tenemos por qué renunciar. Nosotros no tenemos por qué renunciar. ¿A ustedes no les parece cómo somos nosotros? A nosotros tampoco les parece cómo se les roban nuestras cuentas. Rindan, rindan cuentas, rindan cuentas. Solo pedimos que rindan cuentas, nada más. Eso fue lo que pasó, pedimos una rendición de cuentas. Solo pedimos rendición de cuentas. Al que te mató el hambre. Al que te mató el hambre metió a tu familia también. No, tranquila. Con eso. De hecho, voy a hacer el favor de quitar esa madre. Muchas felicidad. Con las patrillas de todos los compañeros, de los noventudieros, que no se puede ir a esta asamblea. ¿Cómo que es asamblea? Sí, queremos asamblea. Queremos asamblea. ¿Por qué lo empujan? ¿Por qué lo están empujando? ¡Aquí está bien!